La municipalidad asumió un compromiso claro de fortalecer la industria en la ciudad de Santa Fe. Veníamos trabajando en reuniones de articulación para poder encontrar una solución a esta. Inesperadamente nos encontramos con esa noticia, corriendo un poco de los lugares que estaban preparados para ese fin, para llegar a algún acuerdo. Así que retomaremos nosotros el diálogo como hemos hecho siempre. El compromiso del intendente está claro en fortalecer y buscarle la solución. Y si no está la solución, que se queden tranquilos los industriales, que alguna la vamos a encontrar. Veníamos en algunos diálogos, no era momento para publicarlo y no había los diálogos suficientes con el entramado productivo como para que este principio de acuerdo, bueno, llegue a buen puerto. Sin embargo, bueno, valoramos también que esté el compromiso. El gobernador también asumió oportunamente el compromiso de solucionar ese tema, que heredamos ambas gestiones, claramente. Recordemos que hubo una venta en los terrenos, eso que requería cierta infraestructura, que la gestión anterior no cumplió, nosotros vamos a trabajar para solucionarlo. O sea que ustedes están de acuerdo con que se haga la obra eléctrica, pero no están en condiciones de entregar los polígonos. Estamos en condiciones de poner la parte que le corresponda a la municipalidad, si es el 30, si es un poco más. No tenemos problema en hacer algún aporte. Ahora el aporte tiene que estar, bueno, un poco consensuado, digamos. No pueden imponer, nadie puede imponer cuál es el aporte que va a hacer la otra parte o cómo va a pagar la parte que le toca.